La bandeja paisa es uno de los platos más representativos de Colombia y la insignia de la gastronomía antioqueña. Llegamos a la plaza de mercado La Concordia y la cocinera Nicolasa nos enseñó su preparación. La bandeja paisa es con lo que yo me crié, yo nací en Medellín, me crié en el eje cafetero y pues la costumbre de mi casa era todos los miércoles comer fríjoles, entonces tengo la tradición de mis ancestros, de mi madre y quería transmitirla aquí en Bogotá, traer nuestro sabor y nuestras raíces para que nos disfruten todos. Este plato está compuesto por 10 ingredientes y Nicolasa le pone el toque secreto para darle ese sabor característico de la cultura paisa. Los ingredientes de la bandeja paisa son fríjoles, arroz, carne molida, chorizo, chicharrón, morcilla, aguacate, huevo frito, el hogado, la arepa. La preparación de los fríjoles se queda remojando de un día para otro para poderlos cocinar. Se cocinan los fríjoles con trocitos de cerdo, o sea la costumbre paisa es que el fríjol lleva trocitos de cerdo, lleva pezuña, lleva garrita, luego se cocina la carne molida, se le echa un hogadito, el chicharrón se hornea, o sea yo lo hago horneado para que no absorba mucha grasa y me gusta el chicharrón carnudo, el chorizo, la morcilla se fríe, el huevo también se fríe y ya al montaje servir los fríjoles en una cazuela aparte y en la bandeja se sirve el resto de los ingredientes, o sea el arroz con el huevo frito encima, la morcilla, el chorizo, el chicharrón, el aguacate y las arepitas. Hay las ajadas de plátano maduro. La cocina de Nicolás está ubicada en la plaza de mercado de la Concordia en Bogotá y los espera a todos para que prueben la original bandeja paisa. Aquí a la plaza llegué hace tres semanas, o sea la cocina de Nicolás nació ahorita hace tres semanas y con todo el entusiasmo, con todo el amor que siempre le hemos puesto a la cocina, estamos aquí ofreciendo nuestra tradición. Los invito a todos a que vengan a nuestra plaza, que esta plaza está divina, o sea está recién remodelada, quedó conservando sus orígenes, o sea si ustedes ven los mosaicos, son los mosaicos originales, es una plaza muy hermosa para atender a los turistas propios, a los bogotanos, a los que vengan fuera de Bogotá y si quieren degustar la comida paisa acá en Bogotá, pues que vengan a la cocina de Nicolás.